A lo mejor, a lo mejor, si yo pruebo algo que, a ti, así... ¿Así está ya? ¿Así te gusta ya? ¿Así te gusta? ¿Así te gusta? ¿Ya lo saco? Es que yo escucho que te gusta bien dorado el huevo, por eso lo dejo más rato. Sí, mi amor, un saludo. Sí, mi amor, un saludo. Mi amor, un saludo, sí, un saludo, mi amor. ¿Te estoy hablando? Es verdad, estoy hablando de ti. Mi amor, un saludo para tu nombre, ya estoy diciendo. Ya ves, ya tengo que ficarmos aquí. ¿Está listo su huevo, señorita? No, no, espera, pero... No, es para mí. ¡Eh, ¿qué le pasa? Pero tanto no, Eric, la mitad, yo no quiero huevo. Es que aquí tengo más. Ahorita alguien va a querer. Mira. Ay, gracias, hermosa. Ahí repartes a alguien. ¿Quién quiere huevo? Sí. ¿Quién quiere huevo? Sí. ¿Quién quiere huevo? ¿Quién quiere huevo? ¿Quién quiere huevo? ¿Quién quiere huevo? Sí. ¿Quién quiere huevo? ¿Quién quiere huevo? ¿Quién quiere huevo? ¿Quién quiere huevo? Sí. Sí. ¿Quién quiere huevo? Sí. ¿Quién quiere huevo? Con razón Bueno, esto ya está Esto se pone aquí O sea, flaca, ¿puedes ver? Conmigo nunca te morirás de hambre Yo con una servilleta y un rollo de queso te hago una comida Bueno, claro, ¿qué voy? No sé cómo está No, güey, ¿por qué abajo? Una vez A ver, hermano Dame la chance, dame la chance de echar esto ahí O sea, voy, voy, voy Shut up Vamos Sí, se quedó pegado Agar una pesadilla y quítale la tortilla Ese es el más grande de todos ¿Y quién hablan para empezar? Pero te lo digo, le voy a decir, tío ¿En provecho? Ay, he comido en todo ¿Quién te hizo tu bebito? Su amado, ¿cómo que quién? Su amao ¿Cómo diría su amado? Me decir su amado Su amao Mi amao Pchenar la mitad ¿Por qué es este rato? Cuidado La mitad Fueron Si, se ha dicho que no se hagas No se hagas ¿Si me graben? No hay más No hay más No hay más No hay más Sí, es mejor. Estaba arrepentiendo de darle curioso. ¿Qué no te gusta de cebolla? ¿O qué? A mí sí le gusta todo el tiempo que suena mucho de cebollas y también. Cuadrado de comida mexicana. Cuando yo estaba viviendo solo. Cuando yo estaba viviendo solo. ¿No lo que si tú tienes mucho tú? Y yo estaba solo. Hay gente que vive solo y no le gusta hacer nada. Aquí no hay nada que hacer nada. No se viera. No se viera. ¿Sabes que se da también el chino? He hecho sushi. ¿Sushi no lo he hecho? ¿Qué chino? Sí, arroz con yaquimeche. Yaquimeche se vio con el surino y todo ese rollo. Me quedó bien pasado el anza de balón. No, yo he hecho el periyaki chicken. El orange chicken. Este, el chamein. El fried rice. El arroz pues, este, vacío. Y el otro, el steamed rice también. El que nada más sale a vapor. Así aprendí. Siempre, a mi hijo le encanta el arroz. Y siempre, cuando hago comida china, le gusta mucho comer el arroz. Pero el fried rice. Le pongo la verdura y todo así. Y el mal que da ese rollo. Ay, bien rico. Bien perro. Bien perro. Voy con eso. Dentro del pan. Nada más te pon unos platos así de que. Huevos estereados, salchichas fritas, este... ¿No les ha hecho las, este... ¿Las hash browns? Sí. Todas las papas fritas. Y esto. El desayuno de harina. Que mi mamá las hace... ¿Sí? Agarra, agarra la rueda, la cosa... El grupo le agarra. Así, este tamaño de ruedas. Riquísimo. Y a mi mamá le quedan las tortillas. Si hay un sueño en mi casa son las tortillas de harina de mi mamá. Todo el mundo, toda la familia, cuando mi mamá va a hacer tortillas, todo el mundo va. A comer tortillas. Yo voy a un restaurante especialmente por las tortillas de harina. No sé si hay aquí, son las chavis. De esta, ¿no? Tortillas de harina. De harina. De harina. De las que te gustan. Las tortillas que mi mamá las hace. En ese restaurante donde yo voy, hacen las tortillas también. Tienen la máquina para hacer tortillas. Son las tortillas así, pero bien buenas, buenas. Ay, son ricas. ¿Qué quieres hacer aquí? Producción. Por favor. Si un día se puede traer una buena dotación de pasta y jugo de tomate. Y mantequilla para hacerles una pasta. Pero bien perra. Muy bien. Y si pueden también arroz, mantequilla y unos latitos de elote para tomate. Para hacer un arroz de mantequilla. Un arroz con mantequilla y elote y cebolla. Sabe. Uff. ¿Con qué hacen acá la pasta? No sé. ¿Cómo que con qué la hacen? Ya viene hecha la pasta. Seguramente. Ya la compras hecha. La cosa, la... ¿De qué es? Sí. La harina. Hay unas de harina y otras de trigo. Para, para... Yo cocino mucho con esto. Si me traen pasta, se me traen arroz de trigo. Harina de trigo. Si me traen algo de comer de una... De la tortilla de aceite de trigo. De la tortilla de trigo. Para que coma algo rico. No. ¿Aca no? ¿Harina qué? Sí hay, pero para esos productos no. ¿Hay harina qué dijiste? De girasol. El máximo son dos minutos. ¿Cómo la rebame? Aceite. Aceite. Más bien. O sea, harina... Eh... Cuatro cero. Eso es, ¿verdad? A mí me gusta... A mí me gusta la pasta de trigo. O sea, la integral. Ah... A mí sí. Ah, a mí no ves. Un poquito seca. ¿Qué se iba a comer cuando quería comer así rico? Pasta. Compraba... Hacía pasta. Hacía ensalada. Y compraba... Hacía pechugas. Compraba pechugas. Les metía queso. Muy bien. Les metía jamón. Pero primero doraba el jamón. Ajá. Y se lo ponía dentro de la pechuga. Y luego el queso. La enrollaba en tocino. Unos picadientes se la metía a... Al horno. A hacerse. Al horno. Ajá. Y le echaba una salsita encima de chipotle. Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un chili chipotle pero no es picoso. Ah, la... La... La mantequilla. Y la que está bien rosita. A ver. Así. Una de esas pero no tan espesa. Más líquida. Vamos a la bañada así. El plato con arroz con mantequilla o pasta. Y la ensalada. Es broma. La pechuga de pollo. El pecho crema también te lo le pones a la pechuga de pollo. Que la arreglan de pecho crema. Calamares pechosos. Y le pones también todo eso como... Y le pones también todo eso como... Calamares pechosos. No, no, pero con el suelo fiego de crío de este color. Negro. Con tinta de calama, ¿no? Uff. Ya. Voy. Ni lo conozco. Uff. ¿Qué cosa? Hay una chorra de fideos abajo? No, no. Fideos, pasta negra. Pero ni cocinamos porque... Hay una tinta de calamares con salsa de calamares. Ahí sale un plato así. Si hubiera comida... Diferente que hayamente que yo sí cocine a día. ¿Pero qué? No. No con esto. Trae las pechuguitas de pollo. Ya las cocino. Hay horno acá. No. No, no hay horno. Horno, horno. No. No hay horno, horno. No. No hay horno, horno. Eh, Lesslie. No. Teatro, ¿no? Teatro, ¿no? Teatro, ¿no? Domingo. ¿Habrá este domingo? ¿En serio? Uh-huh. Le ponte a cárcel, ¿ahí? Sí. ¡Quítate! Me estaba mucho resueño en la clase de Charly. ¿La clase de qué? Al principio. ¿En la clase ahorita? Sí. Un coyote ahorita. ¿Tómate si es un coyote? ¿Coyote de qué? De lo que sea, lo que sea. Diez minutos. Está chido. Yo sí me lo voy a enterrar. Intentamos. Oye, güey. Estás comiendo mucho, ¿verdad? Cuando recién llegaste no estabas comiendo. Ahora sí estás comiendo un chorro. Uh-huh. Es que has seguido flasos, mi compadre, y ya. Pues, llevo como ocho kilos bajados. Yo no tenía las patas así de flasos. Yo creo que ya... Nosotros pensamos que esos eran los brazos. Yo, yo creo que ya... Me descubrí que ya no vas a hacer el cuero, güeycito. El nombre indio de Lalo es... Es... Indio, caballo, hermano. Indio, caballo, hermano. Que raro que la profesora Yoder no nos ha puesto a pararnos de cabeza. Ya no va a venir la profesora Yoder. ¿Quién dijo? No le digo. ¿Cómo sabe usted? No le digo. ¿En qué lugar vivo yo? Yo hablé con ella. Yo como que vivo en otro planeta. Ella misma dijo... El último día que vino... Ella misma dijo, no vengo más. ¿A mí qué? Si dijo en la última clase, dijo usted en la última clase. ¿No dijo por qué? ¿Por qué se regresaron a Francia? No le gustó aquí. No sé, creo que es la persona que ha venido a... Sí, bueno. Y aprovecharon. Pero no comas tampoco diario, huevo, güey. Pero oye, sí, la clase. Ayer comiste. Bueno. Ahí me relajaba. ¿Y eso? Me sacaba a la madre, pero me relajaba al final. Sí, o sea, terminaba yo comer. Ah, es que cuando ya vas o no me salió. Sí. Ahí hay otra. Qué figura. Una fiesta que rebelle. ¿Pero cuando entras es Manso o no toda la semana? No, Manso. ¿Es el hijo de Stapy, ya? Sí. ¿Por ahí en Hugo? Si enfrente a nosotros ahí se concentran. Hay que imaginarlo por Skype. Olvidarlo. Olvidarlo. De verdad son unas semanas nomás. ¿Qué me queda? Mi cumpleaños acá en un concierto. No, no. Eso es el bujaré. En el concierto once. Toma, toma. 30 de octubre. Qué chido. Ey. Sánchez, ¿aquí es un poquito de huevo? Ja. Qué bien. Qué canción nos irá. Nada de buena. Hombre, hay que sobrevivir este concierto. Hay que sobrevivir este concierto. Él quedó saladito eh. ¿Qué es esto? Oye, siempre que te inyectaron el día de... el sábado, ¿no? Te inyectaron, puro medicamento tomado, pero son pastillas. ¿Eh? ¿El domingo? ¿Llegando o qué? Te preocupes, yo duro pa'l domingo, ya estás. Ay, no doña, solo me lo comes, te voy a regañar. Lo hizo el Manuel para él y ya no se lo comió, ¿verdad? No, no lo he comido. ¿Ah, sí? Ay, doña. Ay, qué manito. Ay, no. Ay, no.